Y ya estamos de vuelta con el último partido de esta marazoniana jornada de Dota 2 de las clasificatorias europeas para la SL1 y es la segunda partida que enfrenta en este PO2 a Doggy Team Insanity Sensei, la primera Doggy Team la ganó rápido y esta, me da a mí que como están los picks, va a ser igual. Tal y como van las cosas, pinta bien para el equipo de Doggy Team, hello, yes, this is a Doggy, epic avatar por parte de Team Doggy, que sí, como bien ha comentado Urbas por el chat, parece que hay gente todavía perdida con este tema, pues si Fata y Paz salieron de Sigma y entraron en Doggy Team y el equipo de Sigma no ha conseguido encontrar reemplazo para estos dos jugadores, por lo cual se ha retirado de esta competición. Minesanity Sensei ha piqueado el invoker, que será para el señor Cole, el jugador de medio, suponemos, y bueno, en Beresprit nada sería baneado por Team Doggy, quizás Team Doggy tenga prisa, ya es tarde y dice, vamos a intentar ganarlo rápido, y con un like en center son dos picks muy potentes, y el Batrider, leech baneado por parte del equipo de Minesanity Sensei, ¿baneado el leech de segundas? No lo veo, un Hacienda Parity, cualquier otra cosa habría lo mejor, un Dazzle, un Atos Prophet, yo que sé, el like mismo, el center que no ha baneado y ha piqueado Doggy Team, ¿no? Y bueno, team versado para el equipo de Minesanity Sensei, que bueno, suponemos que va a ser para el señor Grifini, que es el offlaner de este equipo. Pues sí, de todas maneras, el lead, raro no lo siguiente, a no ser que la anterior partida que no hemos visto les haya hecho un destrozo total, pero bueno, pues los chicos de Doggy Team se hacen con un like en un centauro, dos de los héroes que están más en el meta ahora mismo, más poderosos. Eso sí, va a Insanity, por lo menos se queda el invoker, que supongo que lo veremos otra vez como QA's Exhort, con esos Forge Spirits, para pusear. El Lancer y un Apariton bien banea por parte de los chicos de Insanity Team, porque si se lo dejáis además con ese like en un centauro, puede ser el destrozo padre. Y además los chicos de Doggy Team que banean ese train protector para que no puedan counterpusear. Yo lo que me imagino es que ahora veremos un bonito Shadow Shaman en las filas de Doggy Team. Eso es, pues sí, todo pinta que Doggy Team va a coger un Shadow Shaman que junto con el like en tendrían bastante puse, y si no cualquier otro personaje que tenga sinergia con eso, quizás un Natus Forge, pero es que en Natus Forge no lo estamos viendo que lo piquen, cuando es realmente muy buen combo con ese like en, vamos a ver si en esta ocasión es así, y lo piquen y va todavía más rápida la partida, por así decirlo, Anxia en Apariton, baneado por parte de My Insanity, era mejor ban que el segundo que han hecho, completamente. Sí, absolutamente. Vamos a ver si quiere piquear algo de estilo Dazzle, el equipo de My Insanity, Dazzle que les venía perfectamente también al equipo de Doggy Team, por esa pareja tan fuerte de Centauro Dazzle, Double Edge, de repente le cura y no pierde vida con todo ese daño que tiene. Y bueno, vamos a ver My Insanity, pensándose mucho este cuarto ban, yo, si no tienen pensado piquear a Dazzle, yo lo banearía, un Visage, un Visage. Bueno, mira, pues no se han engañado, no va a venir ese Shadow Shaman, bueno, se han engañado, no. Yo les he mandado un WhatsApp y no me han contestado, pero podrían haber dicho, oye, que no, que en realidad no. Pues bueno, a ver el support que van a piquear, la verdad es que esa luna también está bien, bien baneada, porque puede hacer mucho, ya lo hemos visto, que sin demasiado farm, pues siempre es de esos cardies que con level 6 ya te puede hacer un destazo a una teamfight. Bueno, una mirana no está mal tampoco para los sivers de My Insanity, y un pack para Doggy Team, un poquito de gankeo, movilidad absoluta, un Dream Coil ahí máximo, bien puesto, y a ver cuál será el último support, y por parte de los chicos de My Insanity Sensei ya tienen que empezar a pensar en los supports de su equipo también. Sí, bueno, me parece bien el pick del pack, por esto que el invoker es para menos. El pick de pack, yo soy Flick, yo soy Flack, somos dos, es un reloj, Teamers ha spameado muchas habilidades, el invoker también, y bueno, si coges un buen Dream Coil y un buen Silence en medio de todos, pues les puedes hacer contra Inicación, contra Teamfight, y el equipo de Team Doom podría piquear un Chen, un Chen, que lo lleva muy bien, el señor Misery, y tendría mucha sinergia con ese like, con ese hole, y tendría labores de push, y ha pasado desapercibido completamente, ya sabemos que el señor Misery lo lleva bastante bien, pero bueno, yo creo que ese pack lo han piqueado muy rápido, puesto que la verdad es que hace bastante counter a todo lo que puede spamear Teamerso en una Teamfight y un Dream Coil, que te hace, ok, pues bueno, la pareja completamente está fuerte de la Mirana Bane, Nightmare Flecha, ya lo hemos comentado muchas veces, Teamerso como offlaner, invoker mid, y vamos a ver cuál es el siguiente support que acompaña a esa Mirana, perdona, que parece que va a ser Carrie, ¿no? Sí. Entonces, Doggy y Team les faltaría, como estoy comentando, el segundo support, y al equipo de Mad Insanity, en principio, les faltaría el segundo support también. Y a ver, buenos supports ahí, para combinar con ese Bane, bueno, pues un Shadow Demon también podría venir bien, aunque ya tenéis un Bane que se que un poquito inicia, pero bueno, de alguna manera te puedes cancelar esa iniciación del Central War Runner, si no, incluso el Shadow Demon también te puede venir Chachi Viruli, tanto a uno como al otro, y si no, pues bueno, un Lethra, como habíamos visto, una Lina, que lo hemos vuelto a ver hoy también, con ese Bane, le vendría muy bien también a los chicos de Insanity Sensei, y si no, incluso a Doggy Team, pues algo por el estilo, incluso un Sankin, también le vendría bien a Insanity, va a tener ahí un buen combo con el Team Verso y todo lo demás, pues ahí a tope de daño por todos los lados. Y aún así están pensándoselo muy mucho, vale, en Chantres, y ahora va a venir aquí el Chen. Tendría que banear a Chen, yo creo, la verdad es que Chen le vendría bien al equipo de Doggy Team. Y más habiendo visto a Misery jugarlo como lo juega. Sí, y llevando un like, ¿no? Con el hub, así que, pues sí, la verdad es que este Chen vendría bastante bien, pues parte del equipo de Doggy Team, con el mejor logo ever. Y MindSanity Sensei, yo creo que yo banaría un Chen. Si, igual se lo tengo que mandar por un WhatsApp. Sí, porque mándaselo, porque dos segundos y dos de reserva... Un enigma, ok. ¡Dazel! Estaba libre, loco, ha pasado toda esta fase, pues me parece bien. Chen me parecía bien, pues... Dazel también me parece bien, junto con el Center War Runner. Chen me parecía mejor. Chen me parecía mejor. Tenía más sinergia con el Ican, y bueno, también tiene Hand of God, que cura, y el señor Misery lo juega bastialmente bien, y bueno, todo lo que trae a los neutrales, pero bueno, Dazel no deja de ser un pick muy potente también. Y bueno, pues lo ha cogido el equipo de Doggy Team, y vamos a ver cuál es el segundo support del equipo de MindSanity Sensei. El equipo serbio. Five seconds. El equipo serbio. Un Sanky, muy bien. Pues un Sanky lo habíamos comentado. Venga, va. Es el micropin para mí mismo. Eso es. Que no micropenis, eh. Pues listo, ponle aceite a la silla. Alguien de los dos. Alguno de los dos dice que... Yo, soy yo, soy yo, soy yo. Sí. El equipo serbio. Servio. Servio, servio. Servio Moscovita. Servirá o no servirá. Servio Kozobar. Ay, pues nada, estamos ya totalmente destruidos mentalmente, físicamente. Y el alma la tenemos en el suelo. Y vamos a presentar a los dos equipos, aunque ahora vendrá una pausa típica en todos los partidos profesionales. Esperemos que nos dejen antes presentar por la esquina inferior izquierda del mapa a los chicos de Radian. El equipo de... My... Jatenar en Nowall. My Insanity. My Insanity Sensei. Si no lo he dicho bien en ocho horas de partidas, pues no lo voy a decir en la última. Tenemos a la Bane en manos de Booktop. Tenemos al de Thinberso llevado por Grisine. Tenemos al Invoker llevado por el grandísimo Cole. Mirana para Joji. Yogi. No sé cómo pronunciará este hombre. Y Sankin para Zedica. Por parte de la facción de los Dires, quienes pueden echar el mapa, Pac Jack va a llevar el Laikan a Mid. Cágate, lorito. Rubik va a ser para Misery. Tenemos al Pac llevado por Fata en la parte de top. Tenemos al Central War Runner este sí en la offlane en manos de MSS. Que este tenía otro nombre también, ¿no? ¿Quién? My Insanity Sensei. Ah, Moyo. Moyo, eso. Moyo es tu meta. Y por último, Dazel en manos de Paz XD. Claro que sí. Paz, el alemán, ¿no? Tenemos aquí Spike Cut, que es sueco. Tenemos a Misery, que es de Dinamarca. Señor Fata, alemán. Moyo, americano. Y Paz, alemán también. Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. A ver si van a poner un bonito guard para bloquear o igual se va a meter aquí en un follón bien bueno. Aunque viene por ahí esa pesadilla, se la quitó. ¡Oh, pues aún así se la come! Telekinesis, Stun, Paz muy bajito de vida, el asalto subterráneo y primera sangre para el equipo serio. Sí, señor. Aún quieren más. Fata se tuvo que subir esa habilidad y ahora está sufriendo más de la cuenta. También Misery siendo golpeado. Y nada, al final solo la primera sangre. La verdad es que es un poco bizarro y raro todo. Sí, porque está justo en línea. Sí, está justo en línea. Y Fata, Fata con el cambio de fase hizo que mataran a su support. Puesto que la frente iba para él. Sí, sí, sí. Si tuvo ahí una mala fortuna, se puso justo en línea. Es una pena. Y lo más raro, el Laika, Misery de Pykat, va a sufrir bastante contra el invoker del señor Cole. Vamos a ver. La verdad es que si Cole lo jugara bien, tendría que jarrasearle bestia con los Forge Spirit y no debería tocar un creep el señor Pykat. Y el Laika necesita a Fark. No entiendo por qué han llevado a Pykat con el Laika a la medio, teniendo un pack que se puede enfrentar perfectamente al invoker. Sí, yo no sé si han querido hacerlo más difícil. Sí, igual ha sido tan fácil la primera que dicen, eh, vas a hacerlo más difícil. ¿Y eso por qué? Porque están estos chavales castellanos desde la Jota de la tarde. Y molaría que durara esta partida tres horas, ¿sabes? Sí, claro. Esa es su intención. ¿Por qué hacerlo rápido cuando podemos hacer lento y mal? Cuando podemos hacer una partida desastrosa, ¿sabes? Donde tengan que estar mil años aquí, claro. Es que tiene toda su lógica. Al final, todo tiene sentido. Exacto. Pues nada, esa trilane absurda completamente y desconcertante. Con un Dazzle Pack y un Rubik contra una Mirana, Bane y un Shanking que están haciendo jungla. Sí, igual no querían que sufriese en exceso el Laika, ¿no? Por la trilane que tiene el equipo de My Insanity, que sería un Nightmare, sería Frenchy, sería Burrow Strike. Entonces, quizás dicen, pues si está un Laika seguramente vaya a intentar hacer gank todo el rato, no vaya a tocar un Krip, etc. Y quizás sea menos peor, ¿no? Más menor, por así decirlo, llevarte la media en medio de un Iboker y que a farme lo que pueda, ¿no? Y el pack no se coma todos esos ganks, puesto que tiene el Face Rift, ¿no? El Face Sift. Es imposible. Y el Ulisorio, quizás se hayan pensado eso, quizás. Sí, igual conseguir más niveles, más rápido, poder ser jungla en un momento dado más rápido. Y el nivel que tiene Paika, que sabe que es mejor jugador realmente que Cole, ¿no? Pues quizás donde falle un poco el personaje, tenga que ver un poco ahí lo que son las manos, ¿no? Sí. Y botella para acá, para Paika. Cuidado arriba. Otra vez arriba. Vemos cómo Fata está en problemas. Ahora sí que le impactó. Vemos la tumba para tratar de salvarlo. Y el Ulisorio, el cambio de fase, perfecto, se salva. Y no se va a poner en la línea de ese Sound Strike lanzado por parte del Iboker, que ya estaba echando la caña a ver si pescaba algo. Sí, pues ahí si hubiese sido la Icarneca, ya habríamos visto que habría muerto. Pues mira, por eso ellos están jugando la SL1 y nosotros casteamos. Exacto. Pero bueno, luego también nos damos cuenta de las cosas, ¿eh? Sí. Nos cuesta, ¿eh? Pero bueno. Nos cuesta. Pero oye, está bien. Está bien. Al menos hemos recordado todas las películas que ha hecho Kenny Reese, que estaban bien. Que es lo más importante en todo caso de hoy. Y sin mirar en ningún momento ni Wikipedia ni Google nada, ¿eh? No, claro, qué cuesta. O sea, no todo el mundo puede decir que recordar todas las películas de Kenny Reese. Un actor que no le han dado un Oscar, pero se lo ha merecido. Bueno, vamos a los cojones. Bueno, vamos a seguir con la partida. Pensaba en el cielo mejor. Pues Paykart formeando bien en frente del Icarus. Oye, pues está ahí manteniéndole el ritmo absolutamente. Exactamente, sí, sí. Las manos de este jugador sueco, que ya sabemos que pasó mucho tiempo jugando en China con LGD internacional, y aquello me sale bien. Cuidado. Uy, 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 uy. Que repito, la gente que no conozca a Cheryl Cole, la mujer de Ashley Cole, que le he hecho un nuevo... Debería ponerlo en Google. Sí. Y mejor que busque Google... Eso. Más que Google normal. Sí. Más que películas de... Ya voy poniendo los dos rombos entonces, ¿no? Porque yo veo... Más que películas de Kenurris, mejor buscar a la novia de Cole. Mucho mejor. Sí, yo creo que sí. Runa de Hyde para ser Booktop con esta Vayne que va a intentar hacer un poco de galka medio, pero cuidadito que ya la... Recondemos que Pesadilla y Sunstrike puede hacer mucha pupita. Sí, pero ya la miseria ahí. Uy, uy, uy. Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene. Algo se han olido. Algo se han olido. Han visto congir a la Runa de Hyde. De Hyde. Viene la Pesadilla. Va a venir el Sunstrike. ¡Ay! Se la queda con un lobo porque Pyke es más listo que nadie. Telequinesis para atrás. Está el señor Booktop en problemas perseguido por un montón de lobos. Manada. Lobuna. Que al final se los sigue a escapar sin problemas. Todo el mundo aquí no ha pasado. Que se mueren. Por cierto, descansen para los lobos. Sí. Y bueno, pues arriba Fata bastante jaraseado, pero bueno, ahí tienen el Shadow Wave, ¿no? Para curarle. Pues sí, para eso ha piqueado a Dazzle. Y no han piqueado todo lo demás que hemos dicho que nos parecía mucho mejor. Pues sí. 21 last hit para el center y 19 para Pycat con el Lycan. 18 para Cole con el invoque. Y al final no lo está pasando tan mal, ¿no? Al final no ha sido tan mal la idea esto de llevar Lycan mid y el pack. Uy, cuidadito abajo. Telequinesis sobre el pobrecito Cristine. También es Stormdouble. Edge ya tirado. Cuidadito cómo baja la mira. Mira, loco, si llega cerca del Teamer Chain, igual Moyo está muerto, ¿sabes? Porque se hubiese comido todo el daño el Teamer Chain más todo ese burst de la radial. Así que la verdad es que ese fallo fue un poco raro, ¿eh? Porque estaba los amores ahí. Estaba al lado, ¿eh? Aquí. Sí. Ahí hubo un poco de falsedad, ¿eh? Valver, falsedad documental. Ahí estamos viendo lo que se hace siempre con el centro. Y mira, cuidado con la... Se las ha robado, se las ha robado, loco, se las ha robado. Le ha quitado las botas por hacerlo demasiado. Llegó el Teamersaw, que además rima con Ao. Le mete el chakra y tiene sus botas. Y se ha quedado sin botas el señor Moyo. Esto es por lo que se hace y por lo que no se debe hacer cuando tienes un euro delante que va a venir a por ti. Y ahora fíjate la velocidad de movimiento que tiene ese Moyo con cara triste, ¿no? ¿Dónde están las botas? Las ha roto, las ha roto directamente. ¿Las ha roto, sí? Sí. Pues muy buena jugada por parte del Teamersaw, sí señor. Buah, qué cagada de Moyo. Sí, la verdad es que se flipó un poco demasiado haciendo el truquito así. Que mira, esto me recuerda... Esto me recuerda a cuando una vez Tainim se compró dos botas de tranquilidad. Así que básicamente le va a pasar lo mismo a Moyo. Siguiendo la guía de Tainim. Siguiendo la guía de Tainim de Centauro. Cómprate dos botas de tranquilidad. Vamos a ver si van a querer ir a por él. Se van a vengar. Zapatero, a tus zapatos. Sí, bueno, señor... Grecine con el Teamersaw Neka robó las botas y se las vendió a una tienda que se llamaba Jucazapatos. Eh, Jucazapatos. Si estáis por Valencia, recomendamos... Enclarecidamente que nos va a atender un chico que sabe mucho de DOTA. O sea, le podéis preguntar por el tipo de calzado que queráis. Y además, no sé, por qué personaje es mejor jugar como support, por ejemplo. Por ejemplo. En todas las cosas, sí. Y después de todo esto se han puesto cuatro del equipo de My Insanity. Por delante en cuanto a FARC, ahora ha vuelto a subir el Centauro. Que bueno, que se tuvo que echar toda esa carrera a Facebook para la Mirana. Voy a mirar la experiencia. Un poquito a favor de My Insanity. Y en cuanto a oro, un poquito a favor de My Insanity también. Bueno, tomando la delantera en esta partida tan extraña. Va a ser elante, ha pedido que cae con el Spock. Uy, 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 uy. Pac, Jack, vas a recibir la visita del Sun Strike que te cae desde arriba y desapareció. No le dio tiempo a hacer la telegris. Ahora sí, el stun cae sobre el Vayne. O la Vayne, o la Vayne. Y cuidado, Misery, que te vas a comer una pesadilla. Uy, uy, uy. Venga, por parte del equipo de My Insanity. Sí, sí. Bueno, pues Burro Strike también con el Brainsalva apoyando en ese daño. Y el Sun Strike, pues consiguieron acabar con Misery con el Like and 2 a 1. En cuanto a Kis a favor del equipo de Servio, Arkane Boots para el Team Verso. Uy, Tom, ahora Double Damage, pero cuidadito porque se puede responder de Volverde. El señor Gincine con ese Team Verso, pero no. La verdad es que Moyo se enfadó por lo de las botas, ¿eh? Tiene ya fichado. Le van a estar... Oh, pesadilla ahora mismo. Sobre Misery viene el Sun Strike. Uy, el Sun Strike dio en la parte de arriba. Madre mía. Telekinesis, lo va a tirar, ¿eh? Buena. Double Edge Nightmare. Y pausada por Spak. Pausada porque se cayó el Vayne, justamente el personaje al que mataron. Y Melini... Se han caído como cuatro personas. Hola. Hola. Ataque de Dios. Ya ves. Esto es porque estaba... Estaba yendo demasiado rápido y han dicho, no, no. Que estos chavales ya han de desjuicios y se tienen que joder. De hecho, yo estoy igual. Yo estoy igual. Acaban de desconectar. Sí. Viva. Buena vez. Madre Dios. Madre Dios. Autodisconex 15. 13. Todavía veo esto. No, por más. Los hackers. Oh, ataque de dos. Pues bueno, os describimos. Ahora mismo hay una pantalla que pone partida en pausa. Sí. Qué emocionante. Oscuro. Quedan cero segundos y desconectado. La verdad es que la kill esa sobreviene fue un poco bukake, ¿no? Te lo pongo aquí debajo. Alihoop. Y según cae, puh, un stone. Pum. Toma. Double 80 a la cabeza hasta luego. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, nice. Kill me like that, dice. Pero si te habías puesto la pesadilla. Pero loco, si estabas más muerto... Estabas más muerto que... Vamos. Me iba a decir una cosa que no hay que decirlo. Con gente joven. Bueno, yo ya estoy. Ya podéis decirle que continúes. Tobi, Tobi. Warbats is here. Let's go. Venga, quitamos la pausa ya. Mira, ves, Gow. Ya te ha oído. Le manda un WhatsApp también. A mi amigo Tobi. Pues nada. Pac-Jack parece que se va a hablar de la jungla. Ya se ha cansado del medio. Pues sí. La verdad es que le han hecho una especie de bukake. Por cierto, el Sony Strike que tiró antes el señor Cole. Ligeramente... Sí, la verdad es que es injusto. O sea, aquí... Eso es. Aquí era, ¿sabes? Aquí... ¿Dónde está la pelotita? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Pues sí. Tepe arriba. Pues nada, tepe arriba, ¿eh? Vamos, vamos. El señor Rubik. El señor Miseric con este Rubik. Quieren fiesta, quieren fiesta, quieren fiesta. Vamos, vamos. Vamos que nos vamos. Vamos que nos... ¿Dónde está Bain? Bain está parte abajo. Y a ver ese centauro. ¿Tiene la pota de tranquilidad? Pues no, parece que ha decidido que se queda con las chanclas y que va por la daga. Va por la daga de tranquilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, con la estampita quizás no le haga tanta falta y va a decir, ¿para qué que yo me hacen la gruta si me la van a robar? Exactamente, ¿sabes? Pues te vas a jugar zapatos y las recuperas. Oye, ahí baratitos, ¿eh? Precios estupendos en Valencia. Si os queda cerca, pues podéis ir allí. Vladimir. Papaycat. Vladimir, vamos a ver. Papaycat. Papaycat. Jugador freco que, bueno, que a mí me gusta bastante. Quizás haya tenido la pena de jugar en equipos así excesivamente buenos, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver si este TeamDog Neka le mete caña y consigue clasificarse a pared para el Internationale 4, que está a la vuelta de la esquina. La verdad es que este TeamDog es buen equipo, tiene buen roster y pues tiene posibilidades de entrar. Por supuesto, vamos a ver cómo se cura el tema de qualifiers, invitaciones, ¿no? Y vamos a ver si este equipo TeamDog puede estar ahí. Uf, Papaycat y de no hacerse el rosan sin medallón, no lo veo. Bueno, puedes hacerlo, pero tardas un rato. Tienes que estar ahí. Digamos que es arriesgado. Dejémoslo en arriesgado. Tiene que ir turnándose el agro de los lobos. Pues mal, ahí le ha matado uno, tiene que haberlo turno, echarlo un poco para atrás. También cogerle un poco el agro, echarle los lobos para atrás. Tira el hole, pero no tiene lobos hasta dentro de 10 segundos y se le va a morir. Eso es perfecto, cogerle el agro. Esto es como cuando haces PvE en el Warcraft, Warcraft, etc. No tienes que pasarte el agro, ¿no? El Age of Conan, que el cual Neka y yo no hemos jugado. Joder, vaya vicios, loco. Que yo era demasiado de los lobos y te cambias el agro a ellos. Después fue como un array de PvE. Y va, y va... ¡Oh, pero mira lo que pasa aquí! Que aparece la pesadilla. No va a venir la pesadilla. Right-cliqueando la telequina y se lo tira para atrás. Se lo tira directamente sobre Roshan, que los tunea. Y está a puntito de morir, ¿sabéis? Y no, porque sí, acaba cayendo. Pero aparece también por aquí el señor Timberso, que tiró... Es que, no sé lo que tiró. ¡Está en vida, van a por él! ¿Y lo están viendo? No, no, no. Lo están viendo, o sea, están pegando ahí. ¡Oh! Y lo consiguieron matar. Ah, sí, vale, tenían aquí un ward. Sí, sí, pero se salió del rango. Se salió del rango el Sentry, realmente el Sentry estaba aquí. Sí, sí, sí. Cuando lo mataron. Pero bueno, pues nada, al final. Absolutamente. Vayne llegó y dijo, hola, ¿qué haces? Dijo Palkar, hola, ¿qué haces? Estaba aquí. Vale, pues, Roshan para Laikan. Pues empieza bien la partida para los chicos de TeamDog. Empieza a ir bien, pero oye. Farmeo de Mirana por delante. Invoker por delante. Delante. Y Timberso por delante. Cuidadito, cuidadito. Linda Garth ya tiene Fata con ese pack. Vamos a ver si va a empezar a hacer esos engage, esas iniciaciones. Y bueno, sí, como bien comenta Nekah, en cuanto a kills for the TeamDog, pero en cuanto a Last Hit y Farme, por supuesto, pues delante del equipo de Mind Sanity Revenge. Que no, que Mind Sanity. Hostia, ¿qué te pasa, eh? Mind Sanity. Sí. Pero lo que me has pegado tú. Claro, siempre es mi culpa. La torre de arriba va a caer. Claro, como Nekah es pequeño, no, eh. Se mete la droga, pues ahora... ¡Oh, telekinesis no lo va a poder denegar! ¡Ah, sí! Acaban destruyéndola. Y a ver si se escapa con ese lip. ¿Robó flecha? Le robó la flecha y le adelantó la flecha. Cuidado con el borro strike. No. Y fatal. Se hizo face shift y nada. Y se va para atrás. Pues esa flecha si hubiese dado hubiese sido aimbot total de Counter Strike, puesto que está muy lejos. Muy, muy lejos. Tiene culpa del señor Misery. Hubiera durado hasta la siguiente partida. Sí. En medio. Abajo. En medio. Que se acaban de encargar a elicantro. El señor Cole. Que dirá ahí esa explosión enredecedora. Y ahora me voy abajo rápidamente porque no se va a... Ahí ya murió y revivió y todo. Si es que... Ah, bueno. Sí. Pues nada. No es mal que tenías a Aegis. Ah, murió y revivió por el a Aegis. Vale. Sí. ¿Qué traes? Como se había detenido a Aegis, dice, pues que me maten, ¿no? Lo han matado una vez y ya está. Y se ha podido fugar. Fugir, ¿sabes? Sí, fue... La fugida de la cárcel. Pesadilla y tal. El robot de la jojolla. Grandes películas de martes y trece. Sí, qué buena. Sí, señor. Eso es un pelicolor. Pero me he dado a todos los públicos. Por supuesto. Si te muestras estoy escuchando, el robot de la jojolla. Eso creo que... Impresionante. También le dieron un Oscar. ¿Sabes? Sí. Cuando le pica la abeja en toda la tocha. Esta puta escena brutal. Es un estepte para el invoker, señores. Aquí, hablando de cine. A la vez que aprendes notas, aprendes cine, joder. Pues sí. Grandes películas de Keanu Reeves y grandes películas de martes y trece. El robot de la jojolla. Aquí hubo la muerto. Donde los hay. Hostia, aquí hubo la muerto. Aquí hubo la muerto. Pues yo no he sido. Dios santo, bendito. Cine español ahí. El robot de la jojolla. Podemos hablar también de las películas de... El destape, ¿no? No, no. El destape, no. También era... Hostia, ¿cómo se llamaba, tío? Los hombres G. Cuando se pusieron a hacer películas. O sea, que eran como grandes artistas españoles y se ponían... Sí, tío. Los hombres G. Tienes un mérito, ¿no? Que David Summers cante con falsete teniendo 50 años, ¿no? Es bastante complicado sacar ese tono tan agudo de voz, ¿no? De niño de 16. Cuidado abajo, que están echando los teammates del Vayne sobre el... Pobre, que hay una strike ahí, la tumba. Aparece el señor Fata para salvar a su compañero. Vemos la cura TN por parte de esta onda sombría del DAPE. Se va a escapar. No. Acabo muriendo. Y ahora en medio... Acabo de ir corriendo, ¿por qué? Porque está Warpass avisándome. Si no, al igual. Pero el Team Versailles ya murió. Y parece que Team Files. Oh, onda sombreradora. Para Team Moke, vemos el ataque perfecto por parte de Mojo. Con el stun y se va para atrás con mucho miedo. Porque tiene por ahí al lado el Shunkin. El Borrestra, el Epicendo, tiene todo. Y Pycat que se va para atrás. Y Misery con dos cojones ahí right-clickando a la torre. Y para arriba puiseando a la mirana. Un poco caos de partida. Vamos a ver. Y de casteo. Sí, de casteo también. Pero hombre, ya después de 8 horas, ¿qué más quieres, no? Pycat y Fata van a acabar con la tier 1 de bot lane. Ok. Torre que tira. Y arriba está puiseando a la mirana. Y van a hacer tepes. Van a intentar defender a tier 2. Va Bass, Adoway para curar esa wey de creeps. Y Power Threads para el pack controlado por el señor Fata. Y cuidado porque en medio también parece aquí un Evoel Ster con el combinación. Madre mía, menudo combazo que se acaba de llevar el señor Remoyo con este Centaur War Runner. Y se salva con 73 de vida nada más. Se raya el denudante. Robó la Tormenta de Arena. Se separó demasiado Misery. Podría haber matado a todos los creeps tranquilamente. Oye, el Centaur que todavía no se ha acabado la mota. Pues no. La verdad es que... Luego dice eso de... Hablando del rey de Roma. Y aparte una clock... Y la Rubik en medio que le están rodeando. No, pero... Oh, sí, 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 sí. Le están rodeando. Vamos a ir por Robustray. Me va a caer. Bueno. Pensaba que iba a tirar la fiesta también, pero no. No hace falta. Oh, espérate, espérate. Ahí. Consiguió esquivar la perfecta. Silencio, Drinkoil. Estampida, Double Age. Lo destruye completamente. Y Fata quiere más. Fata quiere más, pero no tiene nada. Lo cual... No te lo recomiendo. Taca. Se come un Eul bien bonito. El Borro Strike lo esquivó perfectamente. Se mete medio mollo. Estunea a los dos. Double Age sobre el invoker. Lo destruyen. Y el Sankin acaba cayendo también. Esta vez en manos de Fata. Y aquí se están persiguiendo. Ahora no. Ah, Timerso. Uh, Timerso. Están problemas silenciados. No se puede escapar. Rayclay, cuatro muertos. Y solo sobrevive la Bane. Bueno, ahí es el Bane. No sobrevive la Bane. Porque se va a llevar aquí todos los lobos detrás. A para el Storm de Moyo. Y efectivamente, Team Wai para el equipo de Team The Dog. Dos buenas jugadas por parte de Moyo. El offlane de Team Dog. La primera con el Hearthstone. Cogió a dos. Y en esta ocasión, pues para que no se escapa la Bane. Pues bueno, Team Wai para el equipo de Team Dog. Que cuando se ponen serios, pues Team Wai para ellos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en experiencia acaba de dar toda la vuelta a la partida. 7500 a favor del equipo de Team Dog. Y en oro, 4000, ¿no? En un momento en cuanto se ponen serios y en cuanto buscan teamfight. Pues bueno, pues el equipo de Team Dog ahí muestra lo buenos jugadores que son. Y bueno, el señor Pykaz. Vamos a ver. Vale. Ok. Cinturón de fuerza. Neca va a ir a poder obviamente. Necro. La verdad es que tela, telita, se pone en serios. Y empiezan a morir todo el mundo. Y nada, ahora se está viendo hasta la jungla del enemigo. Este Lycan que irá por su bonito necronómico. Para acabar de pushear ya como un verdadero degenerado. Y Paz. Mira, ya sabemos por qué nos ha hecho el medallón el hombre lobo. Lo tiene que hacer, sí. Ok. Y la clock que se ha hecho, señor Moyo. Con ese 60. Vamos a ver si va a ir a por esa juzgada de Fians. Y luego a por la pipe. Y ahora se marcó dos buenas iniciaciones, ¿eh? En esa última teamfight, Moyo. Y Gigi para él. Con esa juzgada de Fians. La de bajo torre consiguiendo impactar. ¡Oh! Otra vez enganchó al señor Gizir. Y le van a silenciar. Ahí lo tienen. No se va a poder escapar. Desaparece bien el borro de Stray. No tiene. Le robaron el borro de Stray. A veces son Stray que cae. Y bonito cambio de fase. Stampida a Jumanji. Se consigue escapar. Vemos esa mula y Shadow. Se come. La pesadilla. Desaparece Vayne. En manos de Miseria. ¿Quién más tenemos aquí? Madre de Dios. Solo se salvó al final. Mirana. Y porque corre mucho y salta. ¡Uh! Uy, esa flecha. Sí, sí. Tira la flecha también. Y bueno. Casi tengo ahí para el equipo de Team 2. Cogiendo a la delantera. Y pues nada. Pues todo esto favoreciendo al push. Y a que PyCat con ese hold. Pues consiga acabar la partida bastante rapidito. Voy a ver la burra que trae. La burra trae un Stray. Obviza Adri. Trae su Necronomicon. Sí. Necronomicon. Para el like. La verdad es que las gráficas dan vértigo mirarlas. Ha hecho una bajada ahí. Ha sido juntarse por cierto a Necrobuck 2 para él. Así el tirón. Ha sido juntarse. Hacer un poco de Fai Mandoto. Y ganar completamente el equipo de Team 2. Que eso le favorece. Puesto que tiene mucho mejor irle. Y simplemente a dos más de estas. Bueno. Pues el push que se va a encontrar. No lo va a poder parar el equipo de Mind Sanity. ¿No? Y Maelstrom para la Mirana. Y tendrá moda para ellas. Para hacer un poco la buena este counter push. Sí. Para poder farmear esas ola y hadas de creeps. Otra protección aquí de torre. Digamos que dudosa utilidad. Sí, sí, sí. De dudosa utilidad. Flecha lanzada. Gol de señor. Gol de señor blindada. Vienen dos. Uy. Qué bonita esquivada por parte de Fata. Qué arte tiene el Lethiro. Este con el de Pug. Qué bonito. Cómo se ve ahí el señor Moyo. Le tiraron para atrás. Pero de zapadera. Destrozó a dos directamente con un doble filo. Y va a morir el tercero. Y es que cada vez que se asoma alguien. Sí, sí, sí. Y van a fregar. Sí, sí, sí. Sigue chiseando. Vemos ahí la entrada de Rubi con ese borro strike que robó. Muy bien Misery. Robando burro strike. Que aparte tenía blindager. Así que Moyo jugó por parte de Misery. Y es aquí seamos ahí. De nuevo el señor Moyo entrando con todo. Con ese centaur. Y de ustedes llevan todos de la partida. No creo que no. Dios, otra vez. Me he vuelto a caer. Madre mía. Menos mal que nosotros seguimos. Por nada. Os describimos la partida. Ahora mismo hay una cartel que pone partida. Sí, sí. De nuevo. ¿Cuántos han vuelto a caer ahora? Unos cuantos. Uno, dos. Tres jugadores. A ver. Tres jugadores más Hydra y algún caster más. Scott. Malt y Scott. Jodidra, Mishkansmanen. Se ve que se ha ido cayendo gente también de Steam antes y tal. O el eje de Watt también. Bueno, esos que han vuelto. Ok, volvió. Bueno, la verdad es que la partida fuera coñas pinta muy bien. Obviamente patintó. Que la primera fue casi estompeada. No la pudimos ver. Va a acabar demasiado rápido. Y en esta pues pinta un poco más de lo mismo, ¿no? Dejándoles un centaur y un Laikan. Sobre todo dejar el Laikan ya a partir de ahí. Podrían haber picado Sousaman y otras cosas, ¿no? Y si te cogen ventaja en Irly estás burro, por así decirlo. Y estamos viendo un poco lo que pasa con Laikan y el Dota competitivo, ¿no? Pues que es un auténtico destrozo. Así que, bueno, pinta muy bien Patin Doge en el momento que presionen, que busquen Teamfight, que busquen Teamfight. Pues la verdad es que tienen todas las de ganas. Pero es que además lo hace... O sea, yo alucino con Fata cómo maneja el Puck o el Pac. Sí. O sea, es increíble qué reflejos. Cómo le iban ahí a chisear y consigue con el cambio de fase un drinko y le espera a que lleguen sus compañeros un silenciar clave. Cómo tiene las distancias perfectas. Porque sin moverse mucho ha conseguido silenciar al que era importante. Y bueno, se ha dado la vuelta aquí, un destrozo. O sea, yo no creo ya que sea solo el Laikan, sino que realmente el nivel que tiene TeamDog es muy superior. Exacto, es un nivel por encima. Por eso se podía permitir el lujo de llevar un Laikan. Sí, lo que les diera la gana. Sí, por así decirlo. Absolutamente. Pues el nivel de estos jugadores obviamente está por encima del equipo de Servio, que ya bastante ha tenido con clasificarse para este qualifier, ¿no? Absolutamente. Defenderse, por así decir. Y sí, bueno, sí, Fata tiene un buen pack. Para mí personalmente me gusta su invoker. Siempre lo he dicho, me parece muy bueno. Y cuando se ha dado a Team Verso a Mediónica, también Fata era de los mejores Team Verso. Yo creo que tiene buenas manos, es muy rápido. Sí. Y eso se nota. Es un jugador maravilla de estos. Que cualquier personaje que tenga un poquito de skill, y Puck es de ellos, pues seguramente lo llevará estupendamente. Quiero decirte, no lo ves con un Viper, por ejemplo, ¿sabes? Lo ves con un invoker, no ves con un pack. Lo ves con el Viper si hace falta por la situación, ¿no? Porque realmente deslumbre con él. Exacto. O sea, es de esos jugadores que pueden llevar personajes complicados. Mira, ¿cómo se acaba de dar la vuelta? ¿Cómo silencia? ¿Cómo usa el ilusorio para escapar? Le copió ese chakra. Sigue esquivar. Vemos ahí el Jumanji. Viene el lobo. Viene también el centauro. Doble kill. Madre mía. Doble filo. Y esto es otro Team Wild. Y GG Wellplay por parte de My Insanity. Así que, bueno, lo tenía claro. Para que vamos a sufrir más. Sí, sí. Para que vamos a sufrir más. Y, bueno, dos partidas muy rápidas. Gracias, Team Do. Vosotros sí que moláis. Sois solidarios con nosotros. Y, bueno, pues, las partidas. Pues, Team Do, que la primera no la pudimos ver. Esta sí. Parece que las dos han sido un poco de lo mismo, ¿no? De más, muy rápido. Mira el mollo. Rip my first tranquil. Sí, la verdad es que eso fue lo más gracioso. La partida como el Team Verso le robó las botas. Típica trameada, ¿no? Que se hace con el Centro Guard Runner y con las tranquil boots. No, para no comerte el cooldown, ¿no? De la regeneración de vida. Pues, es típico. Te viene el away, tira el double edge. Te matas los creeps. Y vuelves a coger las tranquil boots y no te comes todos esos. ¿Cuánto cooldown tienen? Creo que son 12 segundos. 13, 13. Ok. Sí, 12, 13 segundos de cooldown que te comes sin tener esa regeneración. Así que, bueno. Pues, a veces puede salir mal, ¿no? Sí, como en esta ocasión. Y, bueno, GG para Team Do, que creo que estaba muy por encima del equipo serbio. Y, pues, hemos acabado con todas las partidas de hoy. Increíble, pero cierto. Queridos espectadores, hemos llegado a nuestro fin del... Bueno, la locura más grande y jamás castellada por nosotros. Yo sé que hay gente que más. Yo es que pienso en Rarumi y Quentin con sus 16 horas. Y nosotros no acabaríamos vivos o, por lo menos, cuerdos. Eso está seguro. ¿What? No, no, no. Son coñas. Yo era en plan de... ¡Vamos, vamos! Mi último espíritu, por favor. Pues, nada. Agradecer, como siempre, a Conan Zomia, que estaba ahí con esos comentarios súper inteligentes. A Wordpress en las mandos de la nave estelar. A Tainim, que llegó un poquito tarde y está a punto de prepararme un bocata bien rico para cenar. Y, por supuesto, John Neca, os doy gracias a vosotros, espectadores, por haber estado ahí aguantando con nosotros. No sé si habéis estado tantísimas horas. Yo creo que habéis estado yendo y viniendo. Pero aún así os agradecemos de nuevo ese apoyo que nos brindáis a la SL por darnos también esta oportunidad de castear torneos internacionales. Y no me queda más que despedirme y deciros, chicos y chicas, nos vemos mañana en el siguiente torneo. ¡Hasta luego!